El, rey de los borrachos, no se olvidó de su, pueblo, Lupillo Rivera espera un mejor 2019. Foto, Getty y Machis Lupillo Rivera hizo justicia a su apodo de, el, rey de los borrachos, y le envió una felicitación de navidad muy especial a todos aquello que nunca faltan en las fiestas. Porque en toda fiesta de navidad hay un borracho, pregúntele a mi familia. El cantante, también conocido como, el toro del corrido, se ganó los aplausos, las risas de sus seguidores que celebraron su ocurrencia. Feliz Navidad mi macho o arroba Lupillo Rivera oficial que este nuevo año que entra llegue lleno de bendiciones y éxito en tu vida y la de tu familia. Aunque eres mi amor platónico carcajada tenía la esperanza que que volviera con tu esposa eran una familia muy linda. Los admiraba mucho pero así es la vida, bendiciones un abrazo desde New Jersey esta dominicana que te adora, le escribió una fanática. Otros resaltaron que Lupillo luce muy delgado. Cuestionado por el 2018, Lupillo dijo que había sido un año difícil, luego de su sonado divorcio de Mayeli Alonso, sin embargo aseguró que lo toma de la mejor manera y espera que el porvenir sea más alentador. Los mejores autos que Lupillo Rivera mantuvo después de su divorcio. ¡Suscríbete al canal!